Ya sabéis que la marca I Heart Makeup Saca cosas muy muy cookies Y bueno pues una de las últimas cosas que ha sacado Son estos iluminadores De estos de corazón que son preciosísimos Y bueno pues ya sacaron uno unicornio Que también tengo que os hable de él en un vídeo En vez de unicornio Este es de dragones y este es de sirenas Entonces bueno pues cuando los vi Yo ya sabía que los quería sí o sí Yo la verdad es que cuando los vi Salieron y los compré directamente Porque los sabía que los quería Pero vamos sin saber un poco cómo iban a ser Pero yo pensaba porque cuando tú los ves Por dentro a ver si los coges por coleccionismo Por decirlo así son preciosos Y vamos es que igual que el de unicornio Es excepcionalmente bonito Pero bueno yo cuando los vi Por dentro tal En las fotos y tal Dije bueno azul y rojo O sea son iluminadores Y uno es azul y otro rojo O sea como que no Ninguno de los dos colores son colores típicos de iluminador Y luego cuando los ves por dentro Pues dices vamos a ver Uno tiene mucho rojo y otro tiene mucho verde Entonces sabes que no O piensas y dices wow esto es imposible También en el iluminador No sé si lo pone también en el iluminador unicornio Pero pone que es iluminador para tu cara y tus ojos O sea que se puede usar como sombra Por decirlo así Esto ya te lo van avisando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto los vi Los quería porque me parecen preciosos Pero no había visto los swatches No había visto como quedaban Ni nada de nada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.